también chique chile jazolistas, cantantes, predicadores, Dios que no bendecir y como no chique chile familia, nuestro hermano Miguel Morales, Dios que no bendecir, can cantar unos dos alabanzas, yo creo que ya aquí son las bendiciones en esta hora, can cantar cantos, eso nos dice, así, unidos por fe, cantando al Rey de Reyes y señores, señores Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí Si los hombros de este mundo glorifican el Rey, el Espíritu de Dios se siente aquí Se alabaste, se alabaste, se alabaste El Espíritu de Dios se alabaste Si los hombros de este mundo glorifican el Rey, el Espíritu de Dios se alabaste Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas El Espíritu de Dios, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Va bajando el Rey, el Espíritu de Diosummy, va bajando el Espíritu de Dios Va bajando el Espíritu de Dios Y si yo puedo acentuar, vamos a acentuar, vamos a acantar el estilo de Dios Y si yo puedo acentuar, vamos a acentuar, vamos a acentuar, vamos a acentuar, vamos a acentuar Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu del Dios se siente aquí Y si los hombres de su mundo glorifican las fotos, el Espíritu del Dios se siente aquí Se aleja, se aleja, se aleja El Espíritu de Dios se alaba Si las sombras de este mundo glorifican así El Espíritu de Dios se alaba Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Deja lo que se mueva Deja lo que se mueva Deja lo que se mueva Dejo de tu corazón Va bajando ya Va bajando ya Va bajando el Espíritu de Dios Si su palabra piensa ahora Pide al Señor hablar Va bajando el Espíritu de Dios Si su palabra piensa ahora Pide el Espíritu de Dios Va bajando el Espíritu de Dios Hoy es Unida, 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 unido Unidos Por vez Otra vez Santo Jules Vamos a seguir cantando, a seguir gozando en esta noche Gracias, muchas gracias La confianza en la familia Con los hombros Con el ministerio, Unidos por Fe Estamos aquí dispuestos a alabar Y bendecir el gusto en nombre de los padres celestial Feliz retorno para todos A seguir gozando Algo bonito, suave Y dice Ajá